Hace tiempo que un recuerdo me está matando Un recuerdo que me hace hasta llorar Por la culpa de esa ingra te estoy tomando Y estoy tomando y no la puedo olvidar Estoy seguro que hoy en día está con otro Quizás uno que sí la sigo amar Maldita sea la hora en que la busqué Maldita ingrata me la tiene que pagar Que se burle de los hombres es muy malo Y es por eso que la tuve que dejar Y si es que piensan que lo mío fue un fracaso Pues no me importa lo que digan los demás Que se burle de los hombres es muy malo Y es por eso que la tuve que dejar Y si es que piensan que lo mío fue un fracaso Pues no me importa lo que digan los demás Música 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 Música